El artista peruano Faraón Love Shady habría lanzado su Freestyle Session número 13, la cual habría sido dirigida hacia Residente en forma de tiradera, llevando como título Rip Resentido. Llegó Faraón Love Shady pa' partirlo al resentido. Resentido. La misma ha logrado una gran viralización ante su salida, acercándose a la cifra de 3 millones de reproducciones en tan solo 48 horas. Por tal motivo, la canción ha llegado al artista puertorriqueño Residente, quien a través de Instagram le ha contestado a Faraón Love Shady, diciendo, Eres el mejor, soy tu fan, sigue metiéndole duro y escribiendo, cerrando con algunos emojis que representan su interpretación. Y por supuesto generando una gran controversia, ya que varios comentarios aseguran que el artista se estaría burlando de Faraón Love Shady. Rápidamente, el artista peruano respondió y dijo lo siguiente, Gracias por aceptarlo, es bueno sumar un fan más. Siempre le he dado duro y eso que solo es el 13% de mi potencial. Cerró Faraón Love Shady a través de historias en Instagram. En cuanto respecta a la tiradera, la misma está dirigida de principio a fin hacia Residente, lo que genera gran parte de la división del público, ya que, bueno, hay quienes aseguran que Faraón Love Shady arrasó con Residente. Por esa razón exigen la respuesta del mismo, ya que esto definiría un ganador. Asimismo lo piensa Faraón Love Shady, quien a través de un comentario le respondió a Residente, pero ahora después lo eliminó, donde asegura, Residente, gracias, ya que llevas la R, espero tu respuesta. Esto se resuelve en la cabina. Aún así Residente nos ha dado indicios de que podría existir una respuesta hacia Faraón Love Shady, generando grandes expectativas por parte de su público. CBS 2 ¡Gracias!